La plataforma 9 y 3 cuartos, una de las plataformas mágicas en la estación King's Cross en Londres. Su ubicación está entre la plataforma 9 y 10 Muggle, y es donde los estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería abordan el Expreso de Hogwarts el 1 de septiembre para asistir al colegio. Y en este video te diré algunos datos que debes saber si eres fan de Harry Potter. 1. La barrera de la plataforma 9 y 3 cuartos está hecha de metal en los libros. Sin embargo, en las películas la barrera es una pared de ladrillos. Además, en los libros siempre hay un guardia justo fuera de la entrada con el fin de regular y vigilar las entradas y salidas de la plataforma. 2. La plataforma 9 y 3 cuartos se creó en la década de 1850 gracias a la ministra de magia Evangeline Orpington, quien decidió construir plataformas mágicas ocultas en la estación de King's Cross que llevaran a los magos a diferentes lugares y la primera plataforma mágica fue la 9 y 3 cuartos que llevaría a los alumnos de Hogwarts. 3. No hay información de cómo antes de la construcción de la plataforma 9 y 3 cuartos los alumnos de Hogwarts llegaban hasta el colegio. Lo que sabemos es que antes de la construcción de la plataforma ya se había construido la estación de ferrocarril en Hogsmeade en las décadas de 1820 y 1830. Además, en esas mismas décadas se había conseguido el expreso de Hogwarts, todo gracias a la ministra de magia Othaline Gamble, pero fue su sucesora Evangeline Orpington quien construyó la plataforma como dije en el punto anterior. 4. Hay un sinfín de empleados del ministerio infiltrados como civiles muggles en la estación para evitar que los muggles descubran estas estaciones. mágicas o prevenir los pequeños descuidos de brujas y magos que a veces ocurren como por ejemplo que dejen caer algunos libros mágicos u objetos mágicos que pongan en peligro el estatuto internacional del secreto mágico. 5. Aunque esto no aparece en las películas, el primero de septiembre de 1971, Aileen Snape llevó a su hijo de 11 años, Severus Snape, a abordar el expreso de Hogwarts en la plataforma y la señora Evans también llevó a su hija bruja Lily Evans. Allí, antes de que Lily abordara junto a Snape el expreso, Petunia Evans peleó con su hermana diciéndole monstruo. Las hermanas nunca se llevaron bien desde ese momento. 6. En cada término de los años escolares de Harry Potter, el tío Vernon pasaba a recogerlo a la plataforma aunque en un principio decía que no existía. Aún así, siempre pasó por su sobrino, al menos hasta el libro Harry Potter y la Orden del Fénix. 7. En la vida real, las personas visitan la estación de King's Cross y se toman fotografías en la plataforma 9 y 10. Esto pasaba tan a menudo que ahora hay un carrito a medio camino a través de la pared y es una pequeña atracción turística. 8. Aunque la gente, como dije en el punto anterior, se toma fotos entre la plataforma 9 y 10, la verdad es que para filmar las películas no se usaron estas plataformas, sino que todo se filmó entre la plataforma 3 y 4 de la estación. 9. En la traducción brasileña de los libros, la plataforma 9 y 3 cuartos se mal tradujo a plataforma 9 y medio, algo de lo que Rowling no estuvo muy de acuerdo cuando se enteró, ya que decía que el encanto en la fracción es que fuera 3 cuartos, no y medio. 10. Sobre cómo Rowling decidió ponerle este nombre a la plataforma, nos dice lo siguiente. Al elegir el nombre de la plataforma oculta que llevaría a los jóvenes brujos y magos al colegio, decidí que tendría que ser un número entre los de las plataformas moguls, por lo tanto, claramente sería una fracción. El número 9 y 3 cuartos se presentó sin mucho pensamiento consciente y me gustó tanto que lo tomé inmediatamente. Lo que lo hace bueno es el 3 cuartos, por supuesto. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y mogul. No olviden seguirme en mis redes sociales y activar las notificaciones del canal. Les habló El Caminante.